Música Los deliveries han tomado mucha fuerza en el país y hoy en día se han convertido en una necesidad para la sociedad La falta de empleos dignos han hecho que personas creen pequeños proyectos como es el de los bicimensajeros Hoy en nuestro segmento al pie te lo contamos Es como volver al pasado Los primeros trabajadores de mensajería en bicicleta aparecieron en los años 80 según una investigación del New York Times y en las diferentes guerras eran niños en bicicleta los que entregaban productos o diarios En Guayaquil tomó fuerzas a través de un grupo de emprendedores que decidió agarrar los timones y ofrecer este servicio Empezamos con el tema de la mensajería en bicicleta de una forma ecológica Jaime Sánchez vio en la bicimensajería una oportunidad para salir adelante Ya cuenta con una red de clientes en constante crecimiento Yo empecé solo como todo emprendimiento y a raíz de que fuimos creciendo necesitábamos más chicos fuimos contratando más chicos para el trabajo y ellos vieron una oportunidad de negocio los chicos que trabajaron y abrieron sus marcas también salieron de Urban Bike en buenos términos ellos nos ayudan, nosotros les damos la mano cuando ellos necesitan y eso es lo que tratamos también de nosotros que esta cultura de la bicimensajería se expanda en Guayaquil y que la gente crea en la bicimensajería que crea que es un servicio eficiente El servicio es solicitado por mensajes el cliente da las indicaciones y ellos van a recoger o a entregar la carga Siempre nos han dicho por qué no la moto la verdad es que es algo que a nosotros nos gusta nos llena de sensaciones andar en bicicleta la verdad no hay mucho que envidiar en el servicio tanto la bici como en la moto podemos ser más rápidos que la moto incluso en el tráfico No es nada fácil andar en bici en una ciudad como Guayaquil el tráfico, el irrespeto de los conductores y la falta de ciclovías son un obstáculo pero ellos ya están acostumbrados a todas estas dificultades Personas imprubentes, no las culpo porque a veces andan apurados pero creo que sí deberían tomar más en cuenta al ciclista ver que nosotros andamos en un vehículo que es un poco más liviano entonces un toque de un auto nos va a hacer perder el equilibrio No es necesario llenar la ciudad de ciclovías para que podamos transitar Entonces yo creo que falta un poco más de educación vial de parte de todos de parte de ciclistas, conductores y como dije, tratar de convivir todos juntos Mi nombre es Donald Díaz y esto es La Defensa donde todas las noticias no son malas ¡Suscríbete al canal!